Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. En un mundo que enaltece la belleza del cuerpo, que ha puesto en primer lugar la disciplina del ejercicio y de mostrarnos siempre jóvenes, bellos corporalmente, no debemos de olvidar cuál es nuestra esencia. Nuestro cuerpo es templo de Dios. El Espíritu Santo habita en todo aquel que ha sido bautizado. Lo cuidamos, lo alimentamos, nos fortalecemos, pero no podemos poner por encima de todo como un Dios idolatrando nuestra belleza, nuestros músculos, nuestra fibra, pensando ingenuamente que siempre será así. Tarde o temprano vamos a envejecer. Es parte del proceso natural. De allí la importancia de no solo cuidarnos bien por fuera, sino sobre todo por dentro. Hacer ejercicio es algo bueno, pero nunca será lo más importante. ¿De qué valdría que yo mantenga físicamente, corporalmente, salud cuando mi alma se está perdiendo? Cuando mi vida interior se está rompiendo, cuando mi relación familiar con mi pareja, con mis hijos, con mis padres se está viniendo abajo. Yo debo de atender lo más esencial, lo más importante, mi relación con Dios. Porque de allí depende qué sucederá en el futuro, qué va a acontecer más adelante en mi vida. ¿Dónde voy a pasar la vida eterna? Cuidamos el cuerpo, lo alimentamos, pero principalmente debemos de cuidar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Es decir, tenemos que ver una salud integral, no solamente parcial. No te quedes solamente en anhelar un cuerpo perfecto, cuando lo más importante es llevar una vida en gracia de Dios. La verdadera salud está allí. Un corazón sano que ama a Dios, que perdona. Eso es agradable a la vista del Señor. Te quiero animar a que también pongas atención y cuidado a que cada día te ejercites espiritualmente mediante la oración y la lectura de la palabra. Busca un verdadero entrenador de tu corazón, la confesión a través de un sacerdote, un director espiritual. Fortalece cada área de tu corazón para que puedas amar y cuando venga la prueba, por más exigente que sea, tú puedas responder como un hijo, hija de Dios, que tiene que dar testimonio con su vida, con su persona, que es creación del Señor. Te invito a orar en este momento y que le pidamos al Señor esa gracia, esa iluminación de cuidar y embellecernos primero por dentro. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que es importante mantener una salud integral, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi cuerpo, mi espíritu. Quiero ser sano, no sólo externamente, sino principalmente por dentro. Quiero ser fuerte, saludable, para sostener emocionalmente a mis seres queridos, para animarlos, para ayudarles a conocerte a ti. Quiero aprender a realizar esos ejercicios espirituales a través de la oración, la lectura de la palabra, a través de un director espiritual. Pon en mi camino gente buena y sabia que siempre me enseñe tu palabra. Quiero entrenarme, pero en el espíritu. Quiero llegar al cielo y alcanzar la vida eterna. Quiero pasar el resto de mi existencia, rindiéndote honor, gloria y alabanza. Amén. Amén. Pues ánimo. Si haces ejercicio, muy bien. Sí, adelante. Pero no te olvides que tienes que entrenar tu interior, cuidar tu corazón y sobre todo pon especial cuidado en tu relación con Dios. No dejes un solo día de hablar con el Señor, de leer su palabra, de buscar su rostro. Las personas que hacen ejercicio saben muy bien que tienen que ser disciplinados, metódicos, constantes, si quieren tener resultados externos. Pues lo mismo sucede en el interior. Persevera y verás cómo Dios manifestará su gloria en tu vida. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Estoy orando por ti. Que Dios te bendiga. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. Por favor. Palestin Badrug. Si queremos serknifer personas con kardeşim başkaquez Hay quien despois. mmegro. Además de Jesús.